¿Qué pasa acá, Catatucho? Yo mismo está aquí en un puro hondureño. No, ahí los chilenos ya están llenos de estadios chilenos, y aquí no los veo. No, son más hondureños. No, obvio, si aquí está lleno de hondureños, más gallita. Ahí la pequeña gana, ahí en más de 4.000 cuadrones. Si lo mostraron en la República Deportiva. Claro. Ya, pero acá, porque ese programa pasa en toda América. Que los hondureños... La pura pequeña gana, en la gana, no va a vivir más de 4.000 cuadrones. Los hondureños son súper fanáticos de los fútbol, ¿eh? Ah, pero si el... Es el deporte principal de su país, pues igual que nosotros. Y son malos los hondureños, ahora no han mejorado. Mejorado. No, son buenos los tibus. Han perdido la delimiel, han perdido la delimiel.